Cuando tú llegues al mundo Seré una nueva sensación ¿Cómo será? Si será tarde o temprano A mí ya no me importará ¿Cómo será? Serán tus ojos mi esperanza Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será Cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Coruña Cuando tú llegues al mundo Me pararé en otro lugar Para observar ¿Cómo es posible amar tanto a alguien Y transformar mi corazón En un frágil cristal? Serán tus ojos mi esperanza Sí Y mis brazos tu mejor mansión Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Que mi vida al fin se ha iluminado Me pregunto cómo será el día Cuando llegues por fin a mi vida Me pregunto cómo será el día Me pregunto cómo será tu mirada y la mía Me pregunto cómo será el día En que pueda abrazarte y cantar Que mi vida al fin se ha iluminado Por un as, por un as de luna Soledad